buenos días peña bienvenidos a mariajo 2 y muchas gracias por pasarte por el canal bueno hoy estamos aquí está el día nublado nublado pero bueno vamos a tunear a el culestil que ya lo visteis en el último vídeo y aquí estamos preparando un poquillo de cosas y ahora ponemos la cámara un poquito más cerca nada si quiere ver qué es lo que le hacemos a este pedazo de cuchillo sigue mirando bueno la idea es ponerle al al mango de del culestil mira le hemos puesto esta cinta que la venden en cualquier sitio de deporte esta es de unas raquetas de tenis la he cogido en roja había un montón de colores pero bueno al final me decantado por el rojo y bueno mirar cómo queda ya la tengo aquí puesta parece una raqueta está muy chulo está muy chulo también tenemos como opción ponerle que tengo aquí mirar esto es cuerda y recortada de cáñamo creo que y bueno esta era otra opción de ponerse alrededor pero bueno yo creo que esta me va a hacer más daño la mano que la envoltura esta que es como gomosa tiene bueno se agarra bien no resbala vamos a probar a ver el grip que tiene y a ver cómo probarlo la verdad que tiene antes de ponerle el palo a ver cómo soy capaz de y esto estorba o se despega o más lo vas a probar 50 para si se agarra bien así porque en esta mano no hay peligro pero todo por ver el grip como cuando yo dejo sucia la cocina madre mía como corta el cuchillo agarra mejor si agarra mejor o sea como ha cortado bueno vamos a ver cómo le ponemos un palo y tenemos opción de tornillo o un cáncamo bueno mira el palo hemos comprado es verdad que se puede hacer en el campo de una rama y hacerla pero bueno ya lo venden y este es el que se le va a quedar para siempre entonces vamos a hacerle que ya lo tengo aquí señalado donde donde iría el tornillo con el punzón de la switch en la que llevo aquí en el coach le vamos a hacer un agujerito pues para que coja ahora bien el tornillo qué hace david madre mía ahora ahora enseño lo que lo que lo que yo te diga si este hombre es el inventito o sea es un tirachina a ver señaló una goma una goma y con una ramilla aquí esto me sirve te apoya flechas y así no tengo que llevar el arco y me detengo con esto ya donde tenías el agujerito aquí ejército de venimos patrocinados así bueno mira maría survival gandano mariano garcía rojo maría jodoro el cáncamo y con esto mismo pues yo le doy vuelta tú crees que yo he acertado aquí donde estaba el agujero eso es otra pero pero no es tan fácil alma cándida sí que sí espérate espérate porque ahora eso lo va a romper ole por eso es por lo que yo he querido coger un cáncamo porque con el mismo ferro serio a ver deja deja mira con el mismo ferro serio mira que lo veas no sé si lo veo yo lo soy capaz de apretarlo así ostras cómo se queda esto de fuerte y después pues lo desaprieto de la misma manera mientras que un tornillo pues necesito una llave o la una palanquita que yo llevo siempre que llevamos en el post lo estoy haciendo con mi mano derecha lo hace con la izquierda que tengo más fuerza y además el cáncamo me va a servir como tope pero bueno pero si lanza mejor que con el arco me cago en la que te parió que no lo habéis visto bueno mira mira ya está ostras que fuerte se queda esto sí 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 pues mira así queda así quedaría y ahora esto solo es coger y lanzarlo necesitamos cortar ramitas altas anda a mí me van a llamar aquí para poder el parque este madre mía como corta el bichillo este más alto a ver este es más alto aquí ya cuesta más trabajo acertar no pero no pero ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí está eso ya expulso a ver no sé eso es una medilla eso de ahí bueno pues ahora vamos a ver si soy capaz de bueno en esto aquí es la que me enseña a mí ella en esto y porque yo era lanzadora de jabalinas y he sido bueno campeona de andalucía lo que pasa que pesa bastante más que una jabalina hay que ponerlo de lado porque eso habrá que compensarlo que ponerlo de lado o por qué explica por qué por qué porque tiene aquí el filo y si te lo pones aquí te puedes bajar la cara que la técnica te tiene que ir claro pero bueno aquí para lanzarla así la voy a probar así a ver más fuerte pero sí claro otra ciclaba o más eso es así se afloja un poquillo se afloja un poquillo con lo cual hay que apretar con el cancamón se va a ir sí pero o sea si la aprietas un poquito más creo yo que quedaron es que mira todavía tiene para rosca pero una buena opción era meter también algo de goma dentro del con el palo para que absorba los impactos y es que como no llega hasta arriba uy quieres probar tú vaya a 2 pero son wey hoy le pegaba al al larguero le pegaba al larguero que hago en la leche venga otra vez en serio y la lanzadora soy yo eh no cazo yo aquí no te mueres de hambre tienes que raro a ver si tiras más para abajo tienes que como abajo yo lo doy pero no lo clavo pero no lo clavo espérate ya tiras más flojito te iré más a ahora que si tiro muy fuerte por lo que sea no no se clava guay a ver hasta donde ha clavado madre mía a ver sácalo ve como rema bueno mira no sé si veis la punta se ha doblado un poco así que sí que se dobla eh ahí creo que la veis mejor ahí va se ha doblado a ver si la podemos enderezar bueno mira lo estamos enderezando así flexándolo un poquito y la verdad que se ha recuperado casi en la totalidad ahí lo ves te falta un poquito más sí bueno pero se puede se puede hacer un clic para otro lado bueno bueno pues ya está enderezada pues la verdad que se endereza súper rápido pensé que íbamos a tener que utilizar martillo y demás pero con la misma madera lo hemos pinchado ahí hay que mejorar el palo pero madre mía como ha clavado ahora hay que mejorarlo porque se afloja se nota que si tira ella que tiene más técnica no dobla la punta yo que soy un soquete no porque tú la has tirado así creo y el mismo palo desde aquí porque tampoco es mucho más directo con la baja para abajo claro además lo tienes que poner más cerquita pues si lo pones ahí ah buen dios cualquiera se enfada aquí con la marea vale pues ya ves mira se afloja a lo mejor es porque el agujero de dentro empieza a coger orgullilla no yo creo que es que hay que meter el palo más para dentro porque tienen bueno falta como esto voy a seguir probando sí para donde tiene el filo para arriba de la madre mía lo que entra hostia ahí va este árbol está muerto que se sepa vale y ella no dobra la hoja hasta donde ha entrado esto como es eso que dice esto mareajo mata tu arma mata bueno para quitarlo pues igual afuera y ahora pues a ver vamos a sacarlo vale bueno se ve hasta donde ha llegado el ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar la pintura y vamos a atunear un poquito la funda la funda que trae le vamos a poner un poquito de paracord bueno ahora le he puesto un cachillo de palo que estuve usando el otro día y igual le he puesto el cáncamo con cuidadito porque quiero utilizarlo con un mango a ver cómo se comporta y bueno además esto me sirve lo primero lo primero se le puede poner aquí un cordón fiado para mi mano y para que para aguantarlo mucho más y luego pues como para que no se me vaya la mano para atrás también puede ser exactamente si lo cojo para adelante pues me hace aquí como de tope y no estorba esto no estorba así que lo voy a probar porque claro así hago mucha más fuerza tengo más palanca le pones aquí eso un cordoncito y te lo amarras eso es ayúdate de las piernas puño a mí lo difícil es aceptar dos veces en el mismo tiempo ya lo tienes uno más fuerte no se me ha ido de lado ahí lo tienes ahí está madre mía esto es un inventazo y mira ni se mueve y le estoy dando fuerte y mal muchas veces y mira nada la que es pintura que la he perdido me encanta esta madera la vamos a dejar secar porque está estorreando y bueno no sé si esto pujará después cuando se seque que has dicho que perdona algún traductor en la sala que que puja que se expande sí bueno vamos a quitarle la pinturilla de aquí que chispa que chispa está esto eso es serio vale perfecto vamos bueno pues voy a seguir utilizando mi multi herramientas y esto potrá aquí una lima para metales entonces lo que voy a hacer es que la voy a poner aquí y ahora con la lima pues ya ves mira como se lleva la pintura y ya está vamos a probar a ver si esto echa chispa y si no pues sacaré mi otro cerrocerio con el mismo cerrocerio según está porque si mover el cuchillo de ahí tiras para atrás por el lado este que ya está quitado y así que ya se nota que no es malo vale es que había que limpiarlo un poquillo porque tenía mucha pintura pues nada sí que funciona esto otra cosa hecha vale ahí está con esta se ha hecho pues sí David me va a enseñar cómo se le puede poner el paracor a la funda mira vamos a aprovechar y vamos a poner dos bridas para poderlas sacar en caso de emergencia o lo que sea y las vamos a poner aquí que tienen las medidas justas esto a ver has hecho un lazo y ahora le estás dando vueltas sobre sí mismo vale la piedra está puesta ahí para que tú puedas tirar de ella y sacarla sí algo rosa tenía que llevar claro va a quedar súper chulo lo que te ha sobrado arriba vale y ahora tira hacia ahí vale salto ya se vaya un minuto que quede más gordo y luego lo quemas ya te voy a poner noches fijaros lo que es el acero de carbono eh queda bonito bonito ah mira a juego a juego en caso de que vale porque hacia abajo no sale y puedes meterla para reponer claro puedes meterlo hacia abajo no es muy difícil que se caigan bueno es una chorradilla nuestra el que quiera ya que no por sinbrida la funda la quema tío es una parte vale estamos haciendo pruebas eh bueno ahora con esta lija que es de 600 de grano 600 le vamos a hacer la forma del cuchillo aquí este cuchillo y lo vamos a pegar con cinta doble cara pues oye pues pues para para quitar alguna mella y la llevas encima vamos y ahora ya lo vamos a recortar y le damos la forma que queremos pero esto es porque se utilizan pero es el el carbono que se pone así de feo luego le pego un lavado en casa y se pone feo así ha quedado es rosa lo que pasa que no se ve muy bien pero es rosa el paracol esto bueno ahora esto se quita de aquí y lo vamos a enganchar aquí con una maderita para no perderlo vale le voy a poner aquí una maderita o un tapón directamente para que no se manche y así quedaría ni tan mal no ya vale pues mira ya casi ni tan mal ahí está tú tú crees que llegaría y agarrar yo creo que si llega de todas maneras le voy a meter un poquito más bueno y no hay ni un vídeo de mariajo que no tenga ninguna incidencia electrónica así que nos quedamos sin audio y bueno aquí os estaba contando pues como había terminado de ponerle el tapón que ha quedado muy chulo que lo para que no le entre suciedad os estaba diciendo que se le puede poner un palo más largo antes de ponerle el tapón y bueno aquí ya pues viene David para despedir el vídeo y en definitiva estábamos hablando de que nos ha gustado mucho como ha quedado el resultado de la funda con el paracor rosa que está muy chulo la verdad pues bueno el tema de las bridas no me convenció mucho y se las quité porque bueno quedaban ahí un poco sueltas y no me gustaba se las quité siempre estamos a tiempo de ponérsela y nada como siempre os decimos darle darle like suscribiros al canal para que youtube te avise cuando vayamos a subir un vídeo nuevo porque se vienen vídeos muy chulos así que nada chao chao